Ahí la tienen a Ceci, salió a caminar, nos invitó a Cristin a caminar en la mañana. Imposible, es decir, en su vida se despertó hasta las 5 de la mañana, y menos para salir a caminar. Así que bueno, son las 6, el calor de esta zona es insoportable, entonces hay que salir hasta ahora. Acá estamos con Ricardo. Buenos días, y bueno, acá estamos caminando, corriendo caminando un poquito. Buen día.